¡Suscríbete al canal! 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 Sabes, tengo rabia Por mi gana Cuando te vas Te ganas Me devoras Media hora Y te querés manchar Te siento Te siento raro Eres una hora Me ataca de noche y a noche te va Cuando me pidas, me sientas, me gritas Dime qué pasa Porque me miento tu cuerpo Si no me amas Cuando te aguanto, me pidas un beso Dime qué pasa Porque me miento tu suave Si no me amas Cuando me pidas Y gritas Y te amas Y me hagas Y ahora es amor Me desvieres Me riegas Me riegas Me riegas Y me riegas Y me riegas Dime qué pasa Porque me miento tu cuerpo Si no me amas Cuando te aguanto, me riegas un beso Dime qué pasa Porque me riegas un beso Porque me riegas un beso Si no me riegas un beso ¡Bienvenido a Rosario Puerto Rico! ¡Bienvenido a Rosario Puerto Rico!